Entra un padre, una persona a la institución y bueno, con insultos y amenazas en un primer momento, con insultos incluso por ahí a las personas que lo reciben, al padre que he recibido por un auxiliar y después también por la directora, pero bueno, focalizando en que me buscaban a mí, preguntaban por mí y bueno, nada, cuando me identifica, me ve, nada, sucede lo que por ahí he comentado, una amenaza de golpe de puño, de muerte y bueno, reiterados insultos. En ningún momento hubo una posibilidad de diálogo, de generar un diálogo, de explicar por qué se había tomado la decisión junto con los otros colegas que estaba ahí de desaprobar un examen, sino que fue directamente insultos, incluso algunos con cuestiones políticas, por eso manifestamos desde el CITEP, desde nuestra organización, que todas estas situaciones, primero, no son aisladas y segundo, más allá de las personas que intervienen, digamos, tienen que ver con situaciones que atraviesan a la sociedad y en este caso a la educación. Se genera gran frustración cuando desaprueban de manera reiterada o cuando repiten, porque se les termina, digo, desde nuestro lado, se les termina ofreciendo por ahí lo mismo y entran en un círculo en donde se van frustrando continuamente, incluso la misma familia, ¿no? Y bueno, y nosotros, por otro lado, también, porque, digamos, estas situaciones generan también obviamente un desgano y una apatía quizás hacia nuestra actividad. Vos decías recién que hubo una carga política extra en esta agresión y una de las frases que realmente llama la atención y que ustedes remarcan en el comunicado es estos gremialistas destruyeron la educación. Sí, 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 la frase completa fue, digamos, que haciendo referencia al kirchnerismo, que el kirchnerismo había destruido la educación, que antes se aprobaban a todos los chicos, a todos los estudiantes y ahora no. Por eso digo, por ahí la frase bastante confusa, digamos, la confusión que se generó, que mostraba esta persona que por ahí estaba muy eufórica. Por eso también terminamos convocando a una aplaudida por todas estas situaciones y por las distintas políticas educativas que se vienen llevando adelante para poder empezar a pensar, a reflexionar, incluso a exigirle a las autoridades ministeriales que hagan lo que tengan que hacer y que tomen resoluciones que sean preventivas y no coercitivas, no punitivas, digamos, en contra del actor en particular, ¿no? Tiene que ver con otra situación que es más general, que mientras no la resolvamos se van a seguir repitiendo.